Oye lo que traigo es la descarga total Muéveme, muéveme, por 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 la descarga total Oye, eso es de oro, Maraca Oye, 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 ola las cargas Dale Gonzalo, Orlando Oye, oye, ola las cargas Oye, oye, ola las cargas Oye, oye, ola las cargas ¡Rico! Caminado, Camino Aprovecha este momento Quiero verte guarachar Métetele bien adentro A la descarga total Una descarga cubana Para que lo baile usted Para formar un roncón Eso es lo que tú querías Mira, mira, mira Como la clave repica Mira, mira el roncón Ahí, de La Habana Directamente te lo traigo yo Sabor, sabor Ahí ¡Levanta, levanta! ¡Eso es! Rompé los huevos Ya volvió Descarga tu manera Descarga ¡Atención Santa Clara! Descarga tu manera Descarga 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 tu manera Descarga 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 tu manera Descarga 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 Bueno, se acabó, pero yo sé que en ti, en ti quedó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!